Después de haber visto acerca de los Cicruz, en el cual nos han ayudado a tener una idea de cómo se delimita. Después de haber visto los Cicruz 29, 50, 62, 83, que nos han ayudado a la mejor delimitación de los volúmenes, hemos visto cómo ha ido evolucionando cada uno de la definición de esos volúmenes, CTB, GTB, PTB, ITB, OAR, PRB, etc. Y esto nos ha ayudado también a tener una mejor idea de los márgenes. Una vez que ya hemos definido los márgenes, comenzamos a hacer el proceso de planificación. Puede ser la planificación directa o puede ser la planificación indirecta, como es el caso de IMRT y BIMAT. Entonces, según el Cicruz, exactamente el Cicruz 83 nos recomienda, obviamente también el 50, el 62 también nos recomienda, pero el Cicruz 83 hace bastante énfasis con relación a los informes de tratamiento, ¿no? Porque sabemos que el Cicruz 83, que fue publicado en el 2010, este hace énfasis en los tratamientos relacionados a intensidad modulada. Y es más, define estos informes en diferentes niveles, ¿no? Entonces, estos niveles tienen que tener detalles del tratamiento. Es aquí donde hace mucho énfasis lo que nosotros llamamos histograma dosis-volumen, ¿no? Porque es una herramienta que nos va a dar detalles de la dosis absorbida, tanto en los volúmenes de tratamiento como en los órganos de riesgo. Aparte que este histograma ayuda también para tener las revisiones de estudios futuros para ver las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué se van a evaluar en estos histogramas dosis-volumen? Lo que recomienda el Cicruz 83 es la, ya hemos visto, ¿no? La dosis máxima, que para el Cicruz 62 era 0%, pero para el Cicruz 83 es 2%. Tenemos también la dosis mínima que para el Cicruz 62 era el 100% y para el Cicruz 83 es el 98%. Habíamos hecho hincapié que estos Cicruz había esa diferencia entre este máximo y este mínimo. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando nosotros ya con la técnica de intensidad modulada, ¿no? En el cual se trabajan como múltiples campos dentro del campo total de tratamiento. Entonces, había un gradiente. Entonces, no podía. Ellos dan ese margen de 2% para poder hacer las evaluaciones, ¿no? Sabemos que este 2% y el 98% nos van a ayudar a hacer la evaluación, ¿de qué? De exactamente de la homogeneidad, ¿no? Del tratamiento. Claro, nosotros quisiéramos que el tratamiento fuese así, ¿no? Que el 100% del volumen, ¿no? Le llegue el 100% de la dosis prescrita, ¿no? Pero eso está un poco lejano de la realidad, ¿no? Nosotros vamos a tener algunos gráficos que van a caer aquí y justamente eso es lo que nos va a ayudar a definir ese margen de homogeneidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener ese mínimo, ese valor máximo? Es exactamente usando esa herramienta que es el histograma dosis-volumen, ¿ok? Claro, también vamos a tener los conceptos de dosis media, que es al 50%, es decir, nosotros venimos acá, 50% del volumen y vemos cuánto de dosis le está llegando. Claro, lo ideal es que el 50%, si estuviésemos aquí en lo ideal, es que este 50% del volumen le esté llegando lo mismo que le llega al 100% y lo mismo que le llega a una baja dosis, ¿no? A un bajo volumen, ¿no? Pero no es así, ¿ok? Tenemos valores de dosis media o mediana de la dosis, etc. Y también considerar las superposiciones o overlap de los diferentes tipos de volúmenes. Por eso que es importantísimo entender qué significa este histograma dosis-volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que este CRU83 se enfoca bastante, bueno, en otros conceptos, pero hace mucho énfasis en lo que son los informes dosimétricos. ¿Por qué? Porque este informe dosimétrico va a definir los parámetros de tratamiento desde un punto de vista de física médica, porque nosotros manejamos todos esos parámetros, manejamos los volúmenes, manejamos los ACES que van a ingresar, manejamos los pesos y le vamos a poner cuñas fijas, cuñas virtuales, o simplemente vamos a trabajar con cuñas porque vamos a trabajar con intensidad modulada, vamos a trabajar con IMRT, etc. Ay, espérenme, cinco. Un momentito, un momentito. Ok, disculpe. Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar a evaluar si esos accesorios que hemos usado, como son las cuñas, los pesos en la planificación, cómo esto se ha visto reflejado en el histograma o en el tratamiento. Y esa evaluación lo vamos a hacer a través del histograma dosis-volumen, ¿no? Este histograma dosis-volumen nos van a dar en función a las características de irradiación del paciente. Y nosotros hemos visto desde la primera clase que estas características están asociadas desde la inmovilización del paciente. O sea, qué tipo de plano hemos usado, qué tipo de inmovilizadores y qué tipo de máscaras, etc. ¿Ok? O sea, eso me va a definir el grado de inmovilización. Y como hemos visto en la clase anterior, también la respiración, por ejemplo, me va a definir los márgenes, ¿no? Y sabemos que esto no es uniforme, va a depender del paciente, va a depender la condición en la cual está el paciente, la edad del paciente, etc. ¿Ok? Entonces, luego necesitamos saber, es decir, aquí dice, ¿no? Un informe dosimétrico es el conjunto de datos y gráficos. Datos, porque lo vamos a tener numéricamente, porque se está haciendo cálculos, ¿no? Y gráfico, porque vamos a ver distribuciones que especifican, dicen, todas las características de la irradiación de un paciente. Es decir, uno, que ya hemos visto aquí los parámetros, y dos, la distribución de la dosis absorbida. En las áreas y volúmenes irradiados. Ahora, a estas alturas, ustedes ya manejan todo acerca de los diferentes tipos de volúmenes. Si el médico, o en una junta médica, o una discusión de casos, y le dice, a ver, este, por favor, presente usted los datos del paciente, en cuanto a sus datos de planificación. Entonces, en ese caso, ustedes van a presentar, ¿no? Cuánto se está cubriendo el PTB, el PRB, se intersecciones, etc. ¿Ok? Entonces, dice acá, los valores de dichas dosis en zonas establecidas. Ya sabemos también que los órganos estos se van a dividir en órganos en paralelo y en órganos en serie. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener clarísimo cuáles son los límites de dosis. Para lo cual vamos a usar esa herramienta tan importante que es el Cuantec, ¿no? Que nos va a delimitar las dosis por órganos, ¿no? Porque el Cuantec ya hace un estudio desde un punto de vista radiobiológico. Sabemos que cada uno de los, cada uno de los diferentes tejidos tiene un alfabeta determinado. O sea, tiene un grado de radiosensibilidad diferente que está asociado a muchos factores, ¿no? Hasta su propio ciclo celular, ¿no? Y mismo dentro del ciclo celular hay fases en la cual las células se vuelven más radiosensibles. Entonces, cada vez los estudios radiobiológicos nos están llevando a conocer más sobre los límites de dosis. Entonces, si nosotros sabemos esos límites de dosis, con esos datos nosotros vamos a comenzar a hacer una buena planificación. Entonces, un informe dosimétrico está compuesto por los datos técnicos del plan, lo que hemos visto aquí, ¿no? Que son las características. Pero todos esos datos, claro, que están en función a las imágenes. Ahora va a depender, como hemos visto en las clases anteriores, de la calidad de imagen, de las tomografías, de las resonancias, de la fusión de imágenes, etcétera, ¿no? Y, ¿de dónde vamos a sacar toda esa información? Aquí está, del histograma, dosis, volumen, ¿ok? Claro, hay algunos centros que crean sus informes dosimétricos basados en plantillas por defecto del sistema de planificación. Porque, como ya hemos visto en muchos de los casos, por ejemplo, casos de mamas son similares, casos de próstata. Entonces, ya tienen un protocolo establecido de cuántos campos, qué órganos de riesgo van a evaluar, etcétera. Entonces, ya tienen una plantilla del informe para cada caso. Eso es importantísimo. Siempre tienen que presentar la tablita, donde dicen, a tal órgano, a tal volumen, le llegó tanto de dosis. Y en la otra tablita, ¿está dentro del acordado, sí o no? ¿Dentro de lo establecido? Sí, ok. O no, con tanto por ciento. Entonces, todo eso tiene que ser conversado con el médico radioterapeuta. Porque, al final, el que va a firmar, aprobar la planificación es el médico, ¿no? Pero, por eso tiene que tener toda la información. Entonces, ya hemos visto. Se suele generar informes, dicen, muy detallados, que representan los parámetros técnicos. Cuanto más detalle, mejor. Porque recuerden que ese paciente podría tener una reirradiación. Y a veces nos pasa que nos llega pacientes y no tenemos los datos suficientes. Es decir, no hay un informe de cuánto le llegó a ciertos órganos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos darle un bus adicional, no? A lo mucho tenemos el tiempo, ¿no? Porque el paciente se acuerda, en el informe aparece la dosis total, aparece el tiempo de irradiación, pero no aparece o no tenemos información de cuánto de dosis le llegó a tales órganos. Por eso es que es importante, ¿no?, tener esos parámetros técnicos, ¿ok? Como dice, análisis de la dosis absorbida en los volúmenes de interés, PTB y en los OR. Acá dice bien claro, dice, sería deseable que en el informe dosimétrico incluyese tanto la información con la que está disponible en la evaluación de la planificación, pero eso no suele ser posible, dice, ¿no? Dice, falta a veces las evaluaciones de los histogramas dosis volumen, ¿no?, en dichos informes. Entonces, cuando nosotros hablamos de los histogramas dosis volumen, estamos haciendo una evaluación de la calidad del tratamiento. O sea, porque al final, cuando vimos en el ICRU, en el 83 y en el 62, que hacen la evaluación de la planificación a través, por ejemplo, del índice de conformidad, a través del índice de homogeneidad, ¿no? Pero, ¿de dónde sacamos nosotros los parámetros? Del histograma dosis volumen. ¿Y esto qué significa? Perdón. Que es una representación gráfica justamente de esa dosis absorbida en un determinado volumen. Es decir, a todo ese volumen, no sé si tengo aquí el gráfico, a todo ese volumen se le va a partir en pedacitos, aquí tenemos, ¿no? A ese volumen se va a trabajar, digamos así, en pequeños vóxeles, ¿no? Porque es volumétrico, y se va a hacer la evaluación de cuánto es la dosis que le llega a cada espacio, ¿no? Y toda esa evaluación que le va a llegar a cada espacio, pues nosotros lo vamos a ver reflejado a través de esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la evaluación a través de una integral, porque estamos trabajando dentro de un rango. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que vamos a hacer la evaluación de cero a una dosis determinada. Es decir, vamos a darle a este paciente 4,000 centigreis, ¿no? Ok, yo voy a definir en 4,000 centigreis. Supongamos que voy a hacer el histograma para la parte del PTB. Yo quiero que el 100% del volumen le llegue esta dosis, que es el 100% de la dosis. Entonces, comienza a ser la integral, ¿no? Comienza a integrar los valores que están subdivididos, ¿no? En pequeños espacios para saber si se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces, este B grande es el valor de la dosis absorbida. Este B es el volumen de la estructura. Este valor que tenemos nosotros aquí es el porcentaje del volumen de la estructura que está englobado por la isodosis que nosotros hemos prescrito. Recuerden que hay volumen tratado, volumen irradiado, ¿no? El volumen tratado es el volumen debajo, tenemos nosotros aquí el PTB, ¿no? El volumen tratado es el volumen debajo de la curva de isodosis que nosotros hemos seleccionado, ¿no? ¿Cuánto hemos seleccionado? Supongamos que hemos seleccionado 95%. Entonces, aquí nosotros todo eso lo vamos a ver reflejado en el histograma dosis-volumen, ¿ok? Entonces, un histograma dosis-volumen puede ser descrito por varios parámetros. Lo que nosotros queremos saber es que en este determinado volumen, XX% de volumen, ya sea del PTB o del OAR, ¿cuánto es la dosis que le está llegando? Por ejemplo, aquí, ¿no? A este determinado volumen le está llegando este valor de dosis en CREI, ¿no? Profesora, ¿y solo tengo que evaluar un punto nada más? No, tienes que evaluar en varios puntos, porque ustedes vamos a ver a continuación que en las tablas del Cuantec te dicen, ¿no? Para cierto volumen, el 30% de ese volumen, este es su límite de dosis, ¿no? Para el 10%, este es el máximo de dosis. Para el 40% es el máximo de dosis. Entonces, todo lo que el Cuantec te va a recomendar, tú vas a comenzar a hacer la evaluación. ¿Cumple o no cumple? Ah, este cumple, este no cumple. Ah, pero le está llegando a un 5%, le está llegando una dosis que no cumple. Entonces, tienes que comenzar a variar. O lo haces de forma directa, si estás trabajando con planificación directa, o ya también manipulas tus constrenos, o sea, tus límites de dosis en el momento que has definido, si es una planificación inversa. Entonces, evaluar un histograma de dosis-volumen no es complicado. Solo tienes que saber la interpretación de que aquí estamos trabajando con volúmenes, ¿no? Y aquí estamos trabajando con dosis, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos evaluar un caso pulmonar, ¿no? Para el pulmón dice, quiero saber cuánto le llega a un 20% del pulmón, cuánto es la dosis que le va a llegar. Entonces, aquí yo he definido que la dosis máxima de tratamiento para ese tipo de tumor es de 60 grays, ¿no? Pero yo no estoy irradiando a todo el pulmón, estoy irradiando una zona, pero yo quiero evaluar a todo el pulmón cuánto le llega. Entonces, yo digo, de los 60 grays a un 20% del pulmón le va a llegar 20 grays. Ah, entonces, evalúo si está o no está dentro o fuera, ¿no? Así como vamos a hacer la evaluación del BTV, del GTB, de igual manera vamos a comenzar a hacer las evaluaciones de los diferentes órganos de riesgo. Por eso es que es importantísimo cuando hacemos la planificación que en conjunto con el médico, como les decía, hoy la tendencia es que el médico definitivamente marque el GTB, define el CTB, en conversación con nosotros definimos bien el PTB, ¿no? Pero hay órganos y ahora es la tendencia de que el físico médico va a marcar los órganos de riesgo. Obviamente que hay órganos de riesgo que son a veces dificultosos, ¿no? Y hasta los mismos médicos a veces, por ejemplo, necesitan el apoyo de un neurólogo, si fue ese caso de cabeza, ¿no? Etcétera, ¿no? Ellos mismos necesitan apoyo de un especialista para definir algunos puntos críticos, ¿no? La zona motora o el mismo quiasma, la zona del habla, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay órganos de riesgo que nosotros podemos marcarlo tranquilamente, pero le pedimos, si tuviésemos alguna duda, a que el médico nos ayude a definir o nos confirme que lo que nosotros hemos marcado está o no está dentro de lo correcto, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, se han marcado la médula, han marcado el corazón, esófago, intestino, etcétera, etcétera. Y hasta, por ejemplo, cuánto de dosis le está llegando a la piedra, ¿ok? Nosotros vamos a tener dos tipos de histograma dosis-volumen. Uno que le llamamos el diferencial, o sea, en el diferencial te va a decir cuál es el comportamiento de la dosis en todo ese órgano. Es decir, cuánto de volumen le está llegando a un 10% de tu, a un 10% de la dosis. Ah, le está llegando bastante, ¿no? Y al 50%, ah, y al 50% ya le llega menos. Y al 80%, al 80% ya menos, y etcétera. Entonces, va a evaluar el porcentaje, va a sacar el porcentaje, por, digamos, por partes, ¿no? En cambio, en el acumulativo, como ya hemos visto, es el total, te dicen, durante todo el volumen, en función a distribuciones dentro del órgano de riesgo. Dicen, ¿no? El 100%, el 80% del volumen, cuánto de dosis le llega. Bueno, vamos a ver más claramente aquí para que lo entienda. Como decíamos, ¿por qué es importantísimo? Ah, porque yo voy a hacer la evaluación de la planificación. Y según el ICRU 83, yo necesito, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, el índice de homogeneidad, yo necesito el D mínimo y el D máximo, ¿no? El D al 98% y el D al 2%. No se olviden que estamos hablando aquí para caso de IMRT, pero, de IMRT para adelante, pero si estuviésemos nosotros trabajando en convencional, aquí sería 100% y aquí 0%, ¿ok? Entonces, en el caso del histograma dosis-volumen, por ejemplo, aquí se considera mucho la dosis al 50%. Como ya hemos dicho nosotros, lo ideal sería que esto fuese así, ¿no? 100% y, perdón, 100% y 0%, ¿no? Pero, y ya después vamos a ver detalles cuando hagamos la clase del histograma de IMRT. Entonces, en los reportes, nosotros tenemos que crear nuestra tabla, poner cuánto es la dosis de prescripción, ¿no? Cuánto le está llegando a la dosis mínima, cuánto le está llegando a la dosis máxima, cuánto le está llegando a la dosis media. Todos esos valores, así de sencillo, lo vamos a obtener de estos gráficos. Como ya hemos visto, ¿no? Hay que revisar el D50, por ejemplo, es importante para IMRT, porque es donde se hace la normalización. Revisar, pero eso no quita que se vaya a revisar las planificaciones slide por slide. O sea, no te puedes guiar simplemente de tu histograma. O sea, tienes que revisar slide por slide, sabiendo, ya hemos visto, por ejemplo, nosotros que el índice de conformidad para el caso del micro 83 y el RTOG tiene sus limitaciones. Si nosotros lo calculamos, eso nos va a salir muy bien, pero resulta que en el momento que estamos haciendo la evaluación de slide por slide, nos damos cuenta que está afuera, ¿no? Que no cubre. Claro, sí cumple aquí porque tiene el mismo volumen, pero no está cubriendo. Entonces, eso nosotros nunca podemos dejar de revisar las planificaciones slide por slide. Porque al final, recuerden, los histogramas dosis y volumen lo que va a hacer es una evaluación global, ¿no? Y podría tener sus errores. Va a depender mucho también del grado de incertidumbre con las que trabaja, como es en el caso, por ejemplo, si mandamos a calcular de forma directa el índice de conformidad, ¿ok? Dice, utilizar convenientemente color, bueno, hay un color específico para verificar las zonas internas. Estos son recomendaciones del ICRU 83, ¿ok? En el caso de que no cumpliese, hay que reformular la manera de optimizar y de planificar. Es decir, puedo comenzar a variar algunos parámetros que han ingresado, los constraints, etcétera. ¿Ok? Reportar los histogramas dosis y volumen, que se firmen y sellen, dicen, ¿no? La dosis media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, ya hemos visto, el acumulativo es el que me va a dar el total. En cambio, en el directo, hace las distribuciones de qué cantidad de volumen le está llegando una cantidad de dosis. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para esta cierta dosis, le está llegando una buena cantidad de volumen. Debe ser el 100% le llega a esta cantidad. Eso, como hemos visto al inicio, ¿no? ¿Qué significa? A cada uno de los órganos que van a hacerse la evaluación, lo que hace es que se le subdivide, ¿no? Como una especie de grillas, o como una especie de voxel, ¿no? Entonces, todo eso está en función a la probabilidad, sobre todo si nosotros hacemos la evaluación de la distribución de probabilidad para el caso del histograma de dosis y volumen acumulativo. ¿Qué significa esto? Como ya hemos visto, y hemos dicho, ¿no? Está en función a la dosis, está en función a un integral, ¿no? O sea, vamos a hacer la integración de un valor, en este caso, puesto de menos infinito, pero podríamos considerarlo desde cero, ¿no? Desde cero hasta una dosis prescrita, ¿ok? Entonces, aquí ya me está trabajando en función a la probabilidad de la distribución de dosis en el volumen que vamos a hacer la evaluación. Entonces, cuando hablamos el todo del histograma dosis y volumen, define la relación exactamente del volumen que va a recibir esa dosis, ¿no? Que se ha prescrito. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a comenzar a poner los parámetros. Nosotros decimos, ah, pero la dosis total es, digamos, mi parámetro. Esta es mi dosis total. Pero yo a ese órgano, si fuese un órgano de riesgo, por ejemplo, yo quiero que le llegue, debe ser menor, por ejemplo, si va a llegar 60 grades y yo voy a trabajar en la médula y digo, yo a la médula le voy a colocar de que llegue una dosis menor de 45, supongamos, 45 grades, ¿no? Ah, ok, le estás colocando límites. Entonces, aquí va a comenzar a ser una cantidad de interacciones para que pueda cumplir esta tarea que nosotros le hemos mandado, ¿no? Le hemos puesto como límite. Entonces, aquí trabaja todo en función a probabilidades. Como dice, puede interpretarse como la probabilidad que un punto elegido al azar dentro de ese volumen considerado reciba una cierta dosis. Ahora, podría ser esa dosis también en superior. Por eso es que dice aquí, ¿no? Muy claramente que podría reformularse. Es decir, probablemente si yo le pongo 45, le estoy dando la tarea muy fácil. Entonces, yo comienzo a bajar un poco y le pongo 40, supongamos, ¿no? Y va a haber puntitos donde se pueda disparar y yo pueda hacer la evaluación. Entonces, todo está en función a las probabilidades. Como le digo, desde un valor de cero hasta un valor de prescripción de dosis. Desde un valor de esa prescripción de dosis en función a la dosis que yo quiero máximo que le llegue a un determinado órgano. Entonces, todo esto es, digamos, es exactamente como si nosotros hiciésemos simulación por Monte Carlo, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que se comience a definir un punto de dosis en función a un punto de localización, ¿no? Yo quiero saber en este punto en particular cuánto de dosis le llega. Entonces, comienza a hacer una serie de interacciones, trabaja con diferentes formas de distribuciones de probabilidad y va a comenzar a asignar un valor, ¿no? Va a comenzar a asignar. Para lo cual, puede usar diferentes tipos de métodos, desde una gaussiana, puede trabajar con diferentes valores de kernel, ¿no? para poder tener una buena precisión. Ya vamos a ver las próximas clases. Cuando hablamos nosotros de kernel, es un determinado volumen en el cual va a ser depositada la dosis. Entonces, aquí va a comenzar a trabajar en función a un, por ejemplo, aquí, ¿no? Pone un ejemplo de un objetivo delineado. El ojo está definido como el de color rojo. Con rima. Entonces, y el oar en azul, dice, en azul. Entonces, aquí es donde nosotros queremos que llegue a la máxima dosis y el oar en azul. Aquí está. Entonces, vamos a comenzar, dice, la probabilidad de cuánto es la dosis. Entonces, comienza a trabajar en función, como les decía, ¿no? de probabilidades de la dosis que le llega en un determinado punto. Entonces, comienzas a trabajar. Le llega esta dosis en este determinado punto. Esta dosis en este determinado punto. Y así sucesivamente, ¿no? Comienzas a hacer las interacciones y entonces comienza ya a definir, bueno, en este caso trabaja con los píxeles porque estamos trabajando en un determinado corte, ¿no? Entonces, dice, ¿no? En este determinado píxel, aquí en un cuadradito, le llega tanto de dosis. Aquí, por ejemplo, le llega a 12 grays, 13 grays, 11 grays, etcétera. En función también de las distancias del, ¿no? En este caso, del PTB. ¿Cuánto le está llegando a este OR, ¿no? Yo voy a comenzar a definir y comenzar a hacer las interacciones de probabilísticas en función a la localización donde estoy haciendo la evaluación, que es el X, el D, la dosis que le llega y la distancia, las diferentes distancias, mirad aquí, las diferentes distancias en valores, ¿no? Ahora, otra vez, comienza y sale valor de la, mayor de las dosis que se ha prescrito o que están como límites de dosis, entonces comienzo yo a hacer otro tipo de interacciones, o sea, yo cambio los parámetros, ¿no? Y digo, no, no, está muy alto, voy a bajarlo un poco más. Entonces, comenzamos a cambiar. ¿Qué va a pasar si nosotros llegamos al exagero, ¿no? Ah, no, yo quiero que a la médula le llegue un gray. Si nosotros llegamos al exagero, puede pasar la probabilidad de que puedo generar, ¿no? Algunos puntos calientes, algunos puntos fríos dentro de mi PTB. Es más, podría generar puntos calientes fuera de ese PTB, ¿no? Porque yo estoy exagerando, entonces tengo que comenzar yo a sopesar, o sea, no me puedo ir y mandarle imposibles al software de tratamiento, Entonces tengo que comenzar a sopesar. Como les digo, todo es probabilístico, ¿no? Porque estos vóxeles, ¿no? O píxeles, si trabajamos en dos dimensiones, o vóxel, que es lo más certero, digamos, porque estamos trabajando dentro de volúmenes, dentro de los volúmenes, entonces va a determinar cuánto es la dosis, ¿no? Es como decir, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Ese punto anatómico se va a dividir, pues, en una cuadrícula o una grilla, etcétera, ¿no? Va a depender también de la resolución, o sea, eso, por eso ustedes tienen que conocer, es importantísimo, conocer su planificado, su funcionamiento, los algoritmos con los que usa, la resolución con las que están trabajando, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que comenzar, es a la interpretación, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? En cada uno de los BIN, ¿no? Le está llegando una cantidad, bueno, están haciendo un contaje, es como decir, el número de historias, ¿no? De, y cuánto, el volumen que están considerando, ¿no? Los volúmenes que están considerando para definir la dosis. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un histograma dosis-volumen, aquí, por ejemplo, estamos viendo un histograma diferencial, ¿no? Dice, para cada estructura se calcula la dosis en cada boxe, y se dibuja una curva que indica el número relativo de los boxe por valor. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, en este caso, ¿qué es esto? El pulmón, ¿no? En el caso de pulmón. Un volumen o una dosis bajita, ¿no? Ya, bueno, si esto es de 60 grays, acá será pues 5 grays, le está llegando 5 grays, ¿no? De dosis, le está llegando a una zona, a un 100% del volumen del pulmón. O sea, un pedacito, digamos, a todo el pulmón, ¿no? Le está llegando 5 grays, es lo que me quiere decir, ¿no? Luego vamos y decimos, voy a seguir avanzando, acá hay otro pico que voy a analizar y digo, ¿no? Por ejemplo, acá será pues 7,6, será pues 10, ya supongamos 10 grays, ¿no? A un pico, acá será pues 50%, supongamos, ya 48, ya 48% del volumen, le está llegando 10 grays. Ah, pero yo quiero saber, acá hay un pico chiquitito, ¿qué significa esto? Ah, ¿qué? 7,60, acá será pues 40, ¿no? 40 grays de dosis, le está llegando a un volumen de 10% del volumen, ¿no? Entonces, el histograma de dosis, volumen diferencial, nos ayuda a tener una idea de las distribuciones, ¿no? En función a los volúmenes, hay lugares donde va a tener picos chiquitos, aquí por ejemplo, estamos analizando el pulmón, que es el rojo, ¿no? Entonces decimos acá, ah, y acá, por ejemplo, acá le está llegando casi el 50% del gray, por ejemplo, 50 gray, le está llegando a un volumen chiquitito. ¿Por qué esto es importante, hacer las evaluaciones del histograma dosis volumen diferencial? Porque es la forma como vamos a evaluar cuando vamos a hacer la diferencia entre que si un volumen, o un OR es paralelo o es serie. Recuerden que hay algunos órganos, ¿no? Que son paralelos y serie a la vez, se comportan de la misma manera, entonces se tiene que considerar cuando es más radiosensible. Ah, ya, profesora, ¿y cómo hago para la evaluación de los PTBs? Ah, en el caso de los PTBs, como ya hemos dicho, ¿lo ideal cuál sería? Lo ideal sería de que estuviésemos nosotros aquí, ¿no? Que en 100% de la dosis, vamos a tratar de 100% de la dosis, le llegue, puede ser 100% del volumen, ¿no? Que es lo que me está indicando más o menos aquí. Aquí ustedes ya están viendo un grado de homogeneidad, ¿no? Porque aquí, ¿cuál sería lo ideal? Ah, profesora, lo ideal es que sea un pico así nada más, ¿no? Ah, bueno, mal pulso, mal pulso, ¿no? Que el pico fuese delgadito y que cubra, ¿no? Que el 100% del volumen del tratamiento, en este caso el PTB, le llegue 100% de la dosis. Entonces, por eso es que es importantísimo saber la interpretación, en este caso del histograma dosis diferencial. A diferencia del acumulativo, ¿no? O llamado también integral. Aquí yo ya lo estoy viendo como el todo, y del cual yo digo, ¿no? El 50% del volumen, por ejemplo, en este caso a través del pulmón, le está llegando 800 centigrades. Ah, ya. Ah, profesora, yo quiero ahora evaluar cuánto le está llegando al 30%, y así sucesivamente van a comenzar a hacer las evaluaciones. Este ya es el acumulativo, a diferencia de esta, que yo estoy viendo aquí en macro, acá yo estoy viendo en mic, ¿no? Mucho más detallado para cada uno de los órganos. Entonces, de igual manera acá estamos viendo, miren, el GTB y el CTB, ¿no? Tienen acá para sacar el 98%, el 2% para hacer las evaluaciones de sus parámetros. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Esto es lo que me quiere decir aquí, ¿no? Que el 90, por ejemplo, el 60 grays, aquí está, miren, el 6.000 centigrades o 60 grays, le está llegando al 90% de la dosis. Aquí han hecho el cruce, el 90% de la dosis. ¿Y cómo lo veo eso yo en mi distribución? Probablemente es esto, ¿no? Esto plomo es el tumor, o el volumen de tratamiento, o en este caso, el PTB. Entonces, en el PTB, ay Dios, en el PTB, voy a esperar que pase. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que el 90, el 90% de ese volumen le llega a esta determinada dosis. Ahora, seguimos nosotros evaluando. Entonces, luego digo, yo quiero saber, eh, a ese, el 50.6%, por ejemplo, yo vengo acá y digo aquí en mi curva, ¿no? El 55, 54, acá por acá debe estar, ¿no? Eh, ¿cuánto de dosis le está llegando al 100%? del volumen, ah, yo vengo acá, el 100% del volumen del PTB, por ejemplo, le está llegando acá, yo vengo acá, defino, 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 está llegando alrededor, y lo que dice acá, 54.6 grays. Entonces, cuando ustedes van a presentar sus informes, nosotros no podemos ocultar detalles, nosotros tenemos que presentar todo esto. Ah, mire, habla con el médico, le dice, mire, en realidad, ese 60 grays no le está llegando a todo el volumen, le está llegando al 90% del volumen. Entonces, el médico te va a decir, ya, ya, pero quiero verlo, a ver, vamos a evaluarlo, a ver, slide por slide, no corte por corte, a ver cuánto de dosis le está llegando. Ah, ok, comienzan a hacer las evaluaciones. Ah, bueno, esta es una zona que no es tan crítica, que sí es crítica. Esa, esa, digamos, quien va a aprobar es el médico, y él va a tomar la decisión desde un punto de vista, justamente, fisiológico, del tipo de comportamiento de la célula, del tipo de tumor, ok. Aquí tenemos, mire, para el 20%, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esto es importantísimo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el informe, tenemos que decir eso, ¿no? ¿Cuánto del volumen le está llegando? ¿Cuánto por ciento de la dosis? Porque nosotros necesitamos hacer estas evaluaciones, tanto en el acumulativo, como en el diferencial, cumple, no cumple, y si no cumple, ya les he dicho, miren, acá, cada uno de los volúmenes con su determinada dosis, y si no cumple, pues vamos a comenzar a hacer la optimización. En realidad, los histogramas dosis y volúmenes, por lo general, les van a presentar ambos, ¿no? Aquí tenemos en la parte superior, por ejemplo, aquí tenemos el diferencial, y en la parte inferior tenemos el acumulativo. Entonces, aquí, es más, tienen los valores aquí de la dosis mínima, la dosis máxima, la cantidad de volumen que le llega, la dosis media, o sea, tienen todos los, tienen, pero como ya les dije, nunca se fíen directamente del planificador. Ustedes mismos tienen que hacer las evaluaciones, slide por slide, porque no hay nada mejor que evaluar las distribuciones en los diferentes cohortes. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un caso de próstata, o un tipo de protocolo de una determinada institución, en el cual está considerando los constraints, es decir, los órganos de riesgo y sus límites, ¿no? y la interpretación de los histogramas dosis-volumen. Entonces, dice, se administra 76 grades en una curva de prescripción, bueno, ellos de 100%, la curva de prescripción es, es tal que al menos el 95% del volumen del PTB recibe los 76 grades. Ah, ok, estamos usando el 95%. Dice, que en menos del 1% del volumen del PTB recibirá una dosis menor de 65 grades. ¿Me entienden? Es decir, ellos al total dirán 76 grades, pero dicen, no queremos que menos del 1% del PTB reciba una dosis menor de 65 grades. Ese es su límite inferior para su PTB. Y la dosis mínima para el GTB, 76 grades. La dosis máxima del GTB, dice, debe ser mayor al 17% de la dosis mínima. Y es exactamente, miren, lo mismo hace tanto para el recto. Dice, 35% del volumen del recto debe recibir una dosis mayor. Ah, ya, menos del 35% del recto, dice, le están poniendo límites de 40 grades. Menos del 17%, le están poniendo también sus límites de cuántos de dosis que debería recibir. Entonces, todas esas evaluaciones se van a ver a través del, histograma, dosis y volumen. Todo lo que ellos han visto, exactamente el programa les va a dar, ¿no? El dosis mínima, dosis máxima, dosis media, etcétera. Y comienza a hacer cada una de sus evaluaciones, ¿no? De aquí, igual manera, miren, ven, comienza a hacer la planificación, ven cuánto del 95% del volumen le llega. Por ejemplo, aquí el 95% dice, debe ser, le estás llegando a menor de 41.25. Bueno, doctora, una consulta, ¿esos porcentajes de tolerancia los determina el programa? No. En algunos casos podría ser si ya tú tienes un protocolo establecido. O sea, tú colocas un protocolo y ya grabas tu protocolo. Pero, por lo general, esos, esos límites lo manejas tú, en tu informe. ¿En función a qué? En función a tu Cuantec. ¿Qué es el Cuantec? Ahora vamos a ver a continuación que son tablas. Entonces, cuando el físico médico va a ingresar a una institución, él tiene que armar sus protocolos clínicos. O sea, su protocolo clínico, ¿qué significa? Si yo voy a trabajar en casos de próstata o de pelvis, las dosis que deben recibir como máximo en vejigue, en recto, en intestino, cabezas femorales, etcétera, 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 tú dices, ah, este es mi protocolo, no debo de superar de estos valores. ¿Por qué? Y justamente eso lo vamos a ver a continuación y es la tarea que van a tener para la próxima clase. Por ejemplo, si yo supero de tales límites en un nervio óptico, ¿qué le puedo causar al paciente? ¿No? Ceguera. O el nervio auditivo, sordera. ¿No? Si yo me paso, por ejemplo, de los límites en las cabezas femorales, la probabilidad es alta de que ese paciente tenga una fractura más adelante, etcétera. Entonces, buena pregunta. ¿Quiénes van a determinar? Ahora, los Cuantec, por ejemplo, ese Cuantec está publicado, si no me equivoco, en el 2010, 12. Entonces, cada vez con mayores estudios, desde un punto de vista radiobiológico, esos límites van a ir cambiando. ¿No? Nosotros sabemos que continuamente se están teniendo muchos estudios en los tejidos, etcétera. Y eso nos, a nosotros, si ustedes, por ejemplo, hoy, trabajamos con un cierto protocolo de dosis en próstata. Pues, va a pasar unos cinco años y esos protocolos se van a ir ajustando. Probablemente puede subir más las dosis, etcétera. ¿No? Entonces, todo eso está en continuo cambio para mejoría del paciente. Y eso ha permitido que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, que tengan mayor extensión de sobrevivencia, etcétera. Y eso es una maravilla, ¿no? Entonces, buena pregunta. Entonces, hay que ir nosotros siempre a estar alerta de cambios. Esos alfabetas van cambiando. Si nosotros evaluamos los alfabetas de hace 10, 15 años, 20 años, 30 años, es diferente a los alfabetas. Y esos alfabetas te van a definir su grado de radiosensibilidad del tejido ante la radiación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les digo, del histograma dosis volumen, aquí tenemos un histograma dosis volumen acumulativo, podemos obtener mucha información, ¿no? Recuerden, hoy, por ejemplo, estamos trabajando, bueno, también asociado a la conyuntura, ¿no? De hipofraccionamiento. A veces no solamente a la conyuntura, sino que se han cambiado de protocolo. Si se está trabajando con hipofraccionamiento y se ve que las respuestas son similares, entonces se está adaptando. ¿Por qué? Porque va a facilitar a que los pacientes no vayan más días, a que se puedan liberar los equipos, sobre todo cuando hay una carga de trabajo muy alta, ¿no? Pero todo eso lo vamos a evaluar nosotros en conjunto con el médico. Entonces, el médico, ellos van a ver cómo se están desarrollando, cómo están yendo los pacientes, si se ha implementado un nuevo protocolo, pero nuestra tarea es esto, ¿no? Nosotros darle información para que ellos puedan definir cuál es el tratamiento más adecuado. Aquí, miren, presentan de igual manera cuánto es el volumen en un determinado. Por ejemplo, aquí también presentan otro ejemplo para un caso cerebral, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tenerla claro, ¿no? Muy claro. Si yo estoy trabajando con un caso de cerebro, por ejemplo, cerca a ese determinado volumen, ¿qué órgano de riesgo tengo que evaluar? ¿Por qué? Porque sobre todo cerebro hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, nosotros en la planificación vemos una maravilla distribuciones de dosis, sí, estamos cubriendo, está todo ok. Ah, tú puedes estar cubriendo, pero probablemente, ¿no? Podrías estar pasando los límites de dosis en algunas zonas delicadas en el cerebro. Recuerden que el cerebro es una máquina, ¿no? Que todo parte del cerebro. Nosotros cortamos uno de esos nexos y causamos una consecuencia secundaria a ese paciente, que podría ser irreversible. Le quitamos la zona del lenguaje, la zona de equilibrio, la zona motora, la zona auditiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros lo tenemos que tener muy, muy claro. Y ahí tenemos, miren, ¿ve? Diferentes tipos, algunos pasan, como hemos visto ahí, miren, ¿ve? Claramente dice, no cumple pues, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos que nosotros tener los valores. Como les digo, mírenme, aquí ustedes van a definir, ustedes son los que van a ingresar esos, esos, esos órganos en conjunto con el médico, ¿no? ¿Qué quieren evaluar? Queremos evaluar el ojo derecho, el ojo izquierdo, el cerebro, el quiasma, la cóclea, el cristalino, queremos evaluar los nervios ópticos, ya. Ustedes colocan todo eso, ¿no? Como les digo, ahora los planificadores permiten que ustedes ingresen protocolos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este artículo en el cual justamente habla de la importancia del TCP y el NTCP, decir, yo tengo que encontrar un punto de equilibrio entre cubrir y dar las dosis a mi órgano, a mi órgano a tratar, el PTB, pero sí, ¿no? Sin dañar o cumplir o pasar a punto de causar una complicación en los tejidos normales, que es el TCP, ¿no? Definir, aquí están los órganos de riesgo, calcular cuáles son las mejores entradas, si es una planificación directa, o comenzar a trabajar, ¿no? Con diferentes tipos. Ahora, o sea, va a definir también el tipo de algoritmo con el que trabajan, ¿no? O sea, puede ser el ideal es el Monte Carlo, etcétera, ¿no? Los colores, etcétera, lo va a definir el físico, ¿ok? Ustedes han visto que, por ejemplo, para el caso del 80 y cruz 83, este, nos recomiendan algunos colores en particular en función a las distribuciones de dosis, ¿no? Dice, por ejemplo, para el 95 tal color, para el 90 tal color. Igual ustedes podrían armar su protocolo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a marcar el hígado, que siempre sea el amarillo, el intestino, que sea así como han puesto acá, ¿no? Diferentes tipos de colores. ¿Ok? Muy bien. ¿Quieren alguna pregunta con relación a este tema? No. Ok. Agradezco entonces y ahora vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver ahora, bueno, les voy a mostrar un pequeño video de cómo hacen exactamente la evaluación. A ver, aquí déjenme ver. aquí tengo que activar el volumen. No, no, puedo ir directo. Por ejemplo, nosotros, ¿ustedes están viendo la pantalla donde estoy mostrando el video? Sí, Rosara. Ya, perfecto. Habíamos visto nosotros en la primera clase este video donde hacen la planificación, definen los órganos de riesgo, etcétera. Entonces, aquí finalmente, después como tarea última, hacen exactamente la obtención del histograma dos y volumen. Y, vemos, las regiones de la día, que tiene a toda la gente que no, así que hagamos el film. ¿Están escuchando lo que hablan en el video? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Ok. Fijamos las que ya hemos hecho. Hay que tratar que si por el interno hicimos un, dos, tres, cuatro, por el externo también. Que quede más o menos equilibrado los fil en el fin. Y no vamos a tener una construcción. Entonces, aquí ya ha definido los márgenes. Este es un caso de mama, ha definido los márgenes, ya ha definido la dosis. Y ahora va a ser la evaluación. La función de dosis más por un lado, por el otro. Porque lo que hace el fil en el fin es quitarle tiempo. Vamos de máquina, o sea, unidad del monitor al campo principal. Es decir, el campo principal que se llama tangencial externo, tenía el 100% y este le va quitando un porcentaje, mientras vamos moviéndolas. multiláminas. Entonces, si cambiamos, si no tenemos el mismo número de tangenciales por ambos lados, quiere decir que en el global, alguno de ellos va a tener más tiempo, se va a entregar más dosis con el campo abierto. Y aquí hagámosle 5. Miremos a ver cómo nos da el resultado. nos da 107, 111.7. Si nosotros queremos, ahora podemos partir aquí y entrar a quitar esas pequeñas cosas. Para poderlas quitar, nos vamos acá y buscamos hacia qué lado está. Entonces, vemos que está hacia dónde. Aquí hay una pequeña contra él. Es más fácil quitarlo con el interior que con el externo. Entonces, vámonos para el campo interno de hacer, hicimos fill and fill. Fijamos todo. Menos el primer y el último. Digamos, hola, mordesas, pequeñas multiláminas allí. Calculamos. Está haciéndole, evaluas la optimización de forma manual, ¿no? Porque él quiere mejorar, ya ha visto el histograma. Vamos a ver aquí cuando ya obtiene el histograma. Para que no sea muy largo. Para hacer las evaluaciones. ...de las multiojas. Si lo vemos aquí, vemos el video, vemos cómo van a ser, ¿sí? O sea, es un movimiento dinámico de las multiojas. Claro. Nos dejan dos campos y vemos que aquí. Él está simulando el movimiento de las multiláminas. Porque justamente el planificador está, digamos, sincronizado con las multiláminas. Tiene que estar sincronizado con las multiláminas para comenzar a hacer la optimización. Recuerden que vamos a evaluar nosotros en cada boxeo, ¿no? Entonces, eso va a definir mucho. Porque lo que pasa es que en mama, cuando ya trabajamos con MRT-DOMIMA, hay la zona donde estuvo el tumor que va a llegar más dosis. Y en las otras zonas o también en las zonas ganglionares, etcétera, ya se define desde un inicio. Aquí, que el gradiente 11.3 evaluamos, seleccionamos el BTV, vemos aquí unos que van a distribución de lo que nosotros buscamos, que el 95% sea mayor al 95%. Está bien. Podemos hacer un poquito más, podemos... pero, en ese sentido está bien. El 100% de la dosis está aquí un poquito baja, tiene que mayor al 90%, pero nosotros nos guiamos por este parámetro. Y el de 90%, mayor al 98%, tenemos el 985. Seleccionamos nuestra DDR para los campos. guardamos. Evaluemos ahorita cómo nos queda el pulmón por protocolo nosotros. B20 menor a 23, tiene 8, dosis venida menor a 10, tiene 5.7 y aquí en 3,000 centígrados menor a 260, tiene 82. Entonces, esto aquí, por ejemplo, les permite, ustedes van moviendo con el mouse y van obteniendo la información como aquí estamos viendo, ¿no? Y ustedes van armando su tabla de informe. Sí. Mira, revisamos cuánto recibe la tráquea, cuánto recibe el esófago. En este caso, nosotros lo usamos muchísimo cuando tenemos campos supercabiculares para estimar cuál es el valor. Aquí no tiene nada. Cambiamos aquí el nombre. Nosotros aquí le colocamos para que el término se guíe de acuerdo a una instrucción numérica. Perdón. No va a dar la cámara. Pide disculpas. Quitamos aquí para que no haya. Verificamos la dosis. Ok. Entonces aquí ya está haciendo la verificación de la dosis en cada uno de los puntos, pero eso no quita que él vaya a hacer la evaluación de corte por corte. Profesor, ¿usted nos habló acerca del Puentec? Ah, aquí está. A lo mejor lo voy a abrir desde acá. Aquí está, ¿qué es el Puentec? No, ¿qué se muestra en el Puentec? Bueno, también igual lo pueden bajar desde acá, pero déjenme ver un rato. un rato. Un rato. Evaluaciones. Ah, no, tengo que ir a la biblioteca. Un rato. Un rato. Entonces, en el Puentec es un trabajo bastante detallado de un grupo de profesionales que hicieron una serie de evaluaciones para diferentes partes del cuerpo. Lo voy a subir también al a la carpeta, ¿ok? Para que ustedes lo tengan. Y es más, y aquí vamos a comenzar. Voy a compartir. Listo. Este es el archivo del Puentec que fue publicado en el 2010, no decía 2010, ok. En el 2010. Es un conjunto de trabajo de investigación en el cual ellos van a comenzar a publicar sus diferentes estudios con relación a los límites de dosis. Entonces, a los alumnos que les falta hacer el primer ciclo de presentación, algunos ya les he dado artículos, les voy a dar algunos artículos aquí, que es muy interesante porque, lo voy a pasar rápido, donde están las tablas. aquí hacen las evaluaciones de los GUT, que ustedes ya saben qué significa. Aquí están los histogramas, las evaluaciones, aquí están, miren, por ejemplo, ¿no? Para el caso del cerebro, ¿no? Dependiendo del tipo de técnica que se va a trabajar, cuánta es la dosis máxima, etcétera, ¿no? Aquí tenemos cerebros, las dosis por, en 10 centímetros cúbicos del cerebro, cuánta es la dosis que le debe de llegar, el nervio óptico, por ejemplo, aquí la dosis máxima, etcétera, ¿no? La médula espinal, la cóclea, la parótida, ¿no? Etcétera. Entonces, nos da una tabla, aquí ven, bastante completa, por ejemplo, aquí la vejiga, ¿no? Cuánto es el volumen, de acuerdo al volumen, cuánto es la dosis que debe de llegar. Acá están, ¿ves? Muy interesante. El recto, etcétera. ¿Ok? Entonces, después, ¿qué pasa si, cuáles son los efectos de las irradiaciones en el cerebro? Aquí tenemos aquí las tablas completas, porque es, este es el conjunto de la evaluación de muchos trabajos de investigación, ¿no? Voy a pasarla rapidito. Aquí, por ejemplo, vemos las dosis en el nervio óptico y en el quiasma. Esto es tan importante, ¿no? Sobre todo, si trabajamos con casos de radiocirugía, lo tenemos que tener nosotros muy claro. Aquí, por ejemplo, son las evaluaciones de diferentes tipos de autores y cuánto es el valor del quiasma que han considerado cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos, mire, todo un estudio completo. De igual manera, vamos a tener también para el caso de los nervios, si no me equivoco, bueno, aquí radiación de, no, las consecuencias por la radiación del cerebro. Esa es una publicación del 2010, ¿no? Entonces, y esto hay que ir actualizándolo también. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los efectos de la médula espinar? ¿no? Si nosotros nos pasamos, aquí tenemos los diferentes autores. Esto es la Biblia para el físico médico. Nosotros trabajamos mucho. Ahora, en función a esto, cada físico médico va a armar su propio protocolo, ¿no? Eso, y les iba a dejar la tarea, pero mejor todavía después, más adelante, ya en física y retorapia 2. Les iba a decir que cada uno arme su protocolo, pero ya eso lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora, para mí, lo más importante es que ustedes entiendan el funcionamiento del histograma dosis-volumen, cómo se da, cuál es la diferencial entre el acumulativo y el diferencial, y le voy a dar a algunos alumnos algunos artículos de aquí del cuanté, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que hay que mostrar? Hay que mostrar los grados de toxicidad, porque, ¿cómo van a entender el TCP y el TNSP si no tienen idea de cuando hablamos de 1% o 2% de toxicidad? Pues está en función justamente aquí del cuanté, ¿no? Por ejemplo, aquí lo muy importante, por ejemplo, la evaluación de las glándulas salivales, ¿no? Como les digo, es muy fácil verlo nosotros en el papel, en la computadora, pero ¿cuánto le estamos causando a ese paciente si nosotros, por ejemplo, irradiamos más de una cierta cantidad de glándulas salivales del paciente? Ella no va a tener salivación, imagínense. O podemos, si nosotros irradiamos la parotia, por ejemplo, le vamos a dejar sin salivación al paciente, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saberlo y considerarlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sordera, que podemos causar sordera parcial, sordera total al paciente, ¿ok? Etcétera. Aquí, casos para laringe, infaringe, etcétera. Este es un documento que es la Biblia para todos los físicos médicos, uno lo tenemos que tener dentro de nuestra biblioteca y se los voy a compartir, ¿ok? Se los voy a pasar para que todos lo tengan y se los voy a repartir a algunos de los que no tienen todavía tema o como parte del segundo ciclo de las exposiciones. ¿Ok? ¡Gracias!